Torrijas caramelizadas, super melosas por dentro. Calentamos la nata con los aromáticos. En cuanto hierva, retiramos del fuego, agregamos el azúcar y dejamos infusionar. Colamos la nata y la utilizamos para remojar rodajas gruesas de pan de molde brioche. Reposamos dos horas en frigorífico y con mucho cuidado pasamos las rebanadas por azúcar, blanco o moreno, el que prefiramos. Pasamos a una sartén con mantequilla y caramelizamos. En la descripción os doy un par de trucos para hacerlo. Emplatamos con helado y a disfrutar.